Con esa noticia que habla de lo siguiente, así es el What the Fat, la empresa de las hijas de Zapatero que hace negocios en Venezuela con el server. Por estos días la familia Zapatero se le ha vuelto el foco mediático, mientras el padre del clan Zapatero celebra la conmemoración de su primera victoria electoral. Sus dos hijas hacen noticias con el crecimiento del negocio de eSport que lleva ese nombre y que incursiona en el mercado venezolano a través del server. En definitiva estamos hablando de Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, hija de Zapatero y Sonsoles Espinosa, que emprendieron una agencia de marketing creativa y multimedia en el 2019 enfocada en el universo del eSport que se encuentra cercana al paseo de la Castellara. Pues las niñas han ido donde el papá, donde está haciendo el negocio papá. Si el papá es el embajador de esta narcodictadura, pues lógicamente van ahí a ver lo que pillan, porque estos ya saben cómo hacen negocio. Pues en familia, y la familia es lo primero. Y si esos negocios generalmente están apoyados por el gobierno de turno o de alguna forma con una garrapata van chupando, pues mejor que mejor. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina. ¿Cómo está usted don Carlos? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gran placer estar con ustedes de nuevo. Don Carlos, estamos viendo Zapatero, se ha hablado de la mina de oro de Zapatero en Venezuela, se ha hablado del dinero que ha recibido Zapatero de una narcodictadura. Y ahora qué mejor sitio para que sus hijas pues también hagan negocios que Venezuela, ¿no? Y como siempre, pues lo harán a costa de que otros pierdan. Bueno, tomemos en cuenta que Zapatero es un aliado de la dictadura venezolana. Y lo dije yo en otra entrevista, Zapatero se parece más a gente de Podemos que a gente del PSOE, ¿no? Porque no se puede comparar Zapatero con los presidentes al inicio del PSOE que eran más democráticos, un centro izquierda. Y en el caso de Venezuela hay que tomar en cuenta lo siguiente. Venezuela está sancionada por muchos países, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, Corea del Sur. Y hay mucho dinero que han robado los rojos en Venezuela y ese dinero tienen que reciclarlo, sacarlo de una forma. Y una manera de sacarlo es inventando estas asociaciones. ¿Por qué se unen con Venezuela? En Venezuela hay una burbuja donde la gente tiene Ferrari, tiene coches muy caros, edificios de superlujo, de miles de millones de dólares, etcétera. Y de la élite, de la casta roja que se ha formado en esta dictadura. Y tengo entendido que la gente que está con este grupo trabajando con las hijas de Zapatero es gente de esa casta, que tienen muchos dólares y tienen que reciclarlo. Recordemos que cuando la trama petrolera, a uno solo de estos personajes que tenía millones en edificios y en tiendas le consiguieron 26 millones de dólares en su casa, en efectivo. Y ellos saben que no pueden viajar los que están sancionados porque los pueden calcular. Está diciendo usted, don Carlos, que las hijas de Zapatero presuntamente se van a Venezuela para que esa casta comunista, ladrona y asesina pueda blanquear y canalizar todo ese dinero por medio de empresas que tengan algún contacto en Europa, ¿no? Así es, la están haciendo. Presuntamente las hijas de Zapatero. Digo presuntamente, pero hay muchas empresas que están haciendo lo mismo, ¿no? Porque cuál es el interés de ir a Venezuela con una empresa de esas de hablar de videojuegos, etcétera, cuando hay muchos otros países que son más estables financieramente y judicialmente. Evidentemente que la información que tengo hace tiempo es que Zapatero está vendido al régimen, ¿no? Zapatero, como lo dije anteriormente, es más el perfil de ser de un partido como Podemos, más perfil de ser hermano de Iglesias que de Felipe González, por decir así. Y evidentemente que hay algo oscuro, tiene que haber algo oscuro, ¿no? Ojalá se salga la verdad, pero los rojos venezolanos se hunden con los rojos de otros países. Hay una palabra que yo le digo, es una palabra castellana, que se llaman Ñángaras. Los Ñángaras se unen. Ñángaras es la gente radical de izquierda. Es una palabra que empleamos en el Caribe y está aceptada en la Real Academia Española. Entonces, parece que dijeran Ñángaras del mundo, unidos, para hacer sus negocios ilegales. Voy a comentarle la siguiente noticia. Dice, si Maduro es reelegido, millones de venezolanos huirán. Dice María Corina Machado en una entrevista. ¿Usted cree que si Maduro es reelegido, millones de venezolanos huirán? No tienen dónde huir. No, bueno, ya están huyendo. ¿Usted cree que un régimen que lleva 25 años destruyendo a Venezuela, van a arreglar a Venezuela? Cuando algo está podrido, ¿qué se hace? Se remueve desde la raíz esa pudredumbre y se comienza con algo nuevo. Entonces, si Maduro continúa en el poder, van a seguir robando, van a seguir destruyendo a Venezuela. Y, por supuesto, se producirá un incremento en la diáspora venezolana. Que, debo decirlo, un país que no está en guerra y tiene la diáspora más grande que ha tenido el continente americano en su historia. Pues, don Carlos Molina, un placer tenerle con nosotros aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Gracias y buenas noches y en contacto. Muy buenas noches.